Me siento muy bien, muy contento de ver a los niños jugar, a los niños disfrutar sus parques, porque este es el parque de la comunidad. Lo que estamos haciendo hoy es lo que hacemos regularmente, una noche de películas en uno de mis parques, los parques del Distrito 4. Y los rotamos y todos los meses estamos haciendo esto en esta época de hoy. Vamos a ver una película que el comisionado nos invitó para que viniéramos y para que interactuáramos con los niños y compartiéramos aquí todos juntos. Están ofreciendo cositas de comer, agüita, todo bien bonito. Las estoy pasando buenísimas, porque les estoy compartiendo con mis amigos. Ahora mismo estoy en la línea para ir a Brinca Brinca y ya estaba jugando con Diego y Marco. Me estoy pasando bien, me estoy montando en el trampolín, comiendo, acogando azúcar, divirtiéndome. Y le doy 100 por 100 en esta actividad. Adiós, gracias. Bye. Bye.